Barrio plateado por la luna que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio que tenes el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, ruego, es todo el barrio maleo, melodía de Arrabán Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón que al rodar en Don Pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón cuna de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita, era rubia amargo y en la primer cita la pa y carrita me dio su amor Barrio, barrio que tenes el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, ruego, es todo el barrio maleo, melodía de Arrabán Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón Que al rodar por tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón 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 Gracias.